En las reuniones familiares, ¿de qué hablas con tu primo Marcos? Con mi primo Marcos, pues generalmente de fútbol. Generalmente hablamos de fútbol, aunque él es reacio de hacerlo, porque el fútbol le gusta moderadamente. Nos vemos poco, hablamos de la familia, de cosas que nos han ocurrido recientemente. Y él, además de ser reacio de hablar de fútbol, es reacio a llevar la voz cantante en las conversaciones. Es de las personas que prefiere escuchar antes que hablar. Tu primo Marcos es Marcos Llorente. Marcos Llorente. Eres primo de futbolista, sobrino de futbolista, hijo de futbolista, sobrino-nieto también de futbolista. Y sobrino también de dos jugadores de baloncesto. De baloncesto. Sí. Todos ellos en algún momento de su vida jugaron en el Real Madrid, además. Sí, es una familia, no sé si decir milagrosa sería excesivo, pero sí desconcertante. Porque además los dos hermanos de mi tío abuelo, que es Paco Gento, jugaron también al fútbol. Y ambos en algún momento con el Real Madrid también. Mi tío abuelo Julio, Julio Gento, y mi tío abuelo Antonio, Antonio Gento, jugaron también al fútbol en primera división. Sí, es una familia desconcertante. ¿Tú eres la oveja negra o qué eres? El intelectual, el raro. Yo soy la oveja negra. O sea, soy... Bueno, de hecho un tema de conversación durante las comidas, lo fue durante una época, era mi gordura. Ahora estoy recuperando unos kilos y supongo que volverá a ser un tema de conversación en algún momento. Porque claro, todos los miembros de mi familia, incluso los que ya son sexagenarios, están de buen ver. Tienen incluso músculos y hacen deportes pues así muy duros, como esquí de fondo y corren y salen a montar en bici. Mi padre no sé cuántos kilómetros de bicicleta hará la semana, creo que más de 200. Para mí correr ya 10 kilómetros es algo muy costoso. Pero eres deportista. Juego mucho al fútbol, pero necesito el estímulo de un balón o de una pelota de por medio. No puedo salir a correr o montar en bicicleta. Necesito un incentivo. Cuando juego al fútbol no escatimo esfuerzos, pero tiene que haber algo en movimiento y un rival. Soy muy competitivo y supongo que eso es en parte por mi genética. ¿Te has dedicado al trabajo intelectual porque no valías para el deporte? ¿No valías profesionalmente? Mi padre siempre me dice que dadas mis aptitudes físicas podría haberme dedicado al fútbol. De hecho es como una espinita que tiene el clavada. No, me dediqué al trabajo intelectual fundamentalmente por mimesis. Lo que pasa es que no decidí imitar a mi familia paterna, sino a mi abuelo materno. Iba con él a desayunar y lo veía siempre leyendo el periódico. Cuando iba a su casa lo veía leyendo un libro. Y por pura mimesis, por el deseo de ser como él, empecé a leer un buen día y aquí estamos ahora. Ganas mucho menos dinero que tu primo Marcos, pero te dedicas a algo más que exige un esfuerzo más intelectual que el fútbol, que son los libros, la escritura, el pensamiento. ¿Te sientes superior? No a tu primo en concreto, sino por hacer un trabajo intelectual. ¿Te sientes superior a la media? No, que va y mucho menos a mi primo. Yo creo que hay que relativizar la importancia del trabajo intelectual y de leer. No lo quiero centrar en tu primo, lo quiero centrar más en la figura del cuñado, que muchas veces despachamos con mucho desprecio cuando todos somos cuñados. A mí el cuñado me encanta. Me encanta y de hecho mi novia me acusa en determinadas ocasiones de comportarme como un cuñado y es una acusación que acojo casi con regocijo. Me parece casi un reducto, un reducto frente a la globalización, una especie de oasis en un desierto de homogeneidad del cuñado como producto propiamente español. Sí, me parece un reducto. Todas esas frases hechas o su afán de enseñar, de descubrirles a los demás cosas nuevas y todo eso me parece una maravilla y una maravilla en la que el español puede sentirse reconocido y con la que puede sentirse identificado también. ¿No piensas entonces que España, y no solamente España, sino en general el mundo tiene que estar gobernado por una élite intelectual? ¿Que los intelectuales tienen que tomar el poder? O sea, sería ya el fin. No, 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 porque esto lo dice Chesterton en algún libro, perdón por citar a Chesterton. Ahora vamos a hablar de Chesterton y del exceso de Chesterton. Los intelectuales también están afectados por el pecado original. Tienen en sí esa herida y de hecho son infinitamente más peligrosos que la gente humilde, que la gente que no ha leído tantísimo, porque sus posibilidades de hacer daño cuando hacen el mal son infinitamente más grandes. Y por otro lado, creo que cualquiera de los grandes tiranos del siglo XX habrían aprobado un examen intelectual. Su problema no era una falta de formación, su problema era otro. Su problema era una perversidad, pero no una falta de preparación intelectual. Yo cuando me hablan de los intelectuales, de la inteligencia como virtud, recuerdo siempre un verso de Miguel Dors, que dice más o menos, inteligente sí, lo suficiente para darme cuenta de que la inteligencia no es la virtud más alta. Son dos versos. Y es exactamente así. La inteligencia sin otras virtudes que la complementen no es absolutamente nada. De hecho, es un instrumento para el mal. La inteligencia, los libros, la cultura están sobrevalorados. ¿Y que nos perdonen Arturo Pérez Reverte? Yo creo que sí. Bueno, cuando el bueno de Pérez Reverte dice que lo que le falta... Don Arturo, tienes que decirlo. Don Arturo, como diría un cuñado. Los cuñados tienen esas cosas que a veces a mí me provocan rechazo. Luego me reconcilio cuando le piden al camarero la carne trinchadita, trinchadita y mugiente. Pero esa admiración hacia don Arturo Pérez Reverte me provoca rechazo. Cuando dice que todo iría mucho mejor si la gente estuviese más formada, más preparada intelectualmente, bueno, puede ser que estuviera bien que la gente estuviese más preparada intelectualmente. Pero eso no solucionaría prácticamente nada. Nuestros problemas seguirían siendo los mismos. Y muchas veces hay más sabiduría en un agricultor, en un minero, en un peón de una obra que en un hombre que ha leído 10.000 libros y que se permite el lujo de sacar músculo intelectual ante sus interlocutores. Lo creo de verdad. Y además creo que está sobrevalorado la lectura, la escritura y todo eso, porque muchas veces se mide. O sea, se juzga cuantitativamente. Y se toma por intelectual a alguien que ha leído muchos libros. Pues es que es preferible leer un libro bien, leer un buen libro bien, que leer mil libros. O sea, no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad del libro y de la actitud con la que uno lo lee. Uno puede leer una gran obra para cumplir el expediente como un trámite o como un medio para después jactarse ante sus amigos o leerlo con apertura de espíritu. Cuando uno lo lee con apertura de espíritu, cuando uno es consciente de que el libro es el fin, ese libro termina transformando su forma de ver el mundo o termina contribuyendo a transformar su forma de ver el mundo. Es entonces cuando el libro es provechoso para su vida. Si uno lee para cumplir el expediente o como un trámite o como un medio para jactarse ante sus interlocutores, ¿de qué sirve todo eso? Has fundado una editorial, la Editorial Monóculo. ¿Vendes libros o vendes algo más? ¿Vendes experiencias? Porque tú sabes que ya todo es experiencias. Vendo libros. Vendo libros y yo es que con ese afán de vivir experiencias tengo un problema muy serio. Creo que una de las tareas pendientes del hombre contemporáneo, y en la categoría de hombre contemporáneo me incluyo a mí mismo, es reconciliarse con su rutina y con la monotonía. Creo que alguien es feliz cuando es capaz de ver belleza en la monotonía y vivirla como si fuese, en la rutina y vivirla como si fuese bella. Ese afán de vivir experiencias pues termina siendo muy pernicioso, porque siempre buscamos algo más y algo más y algo más. Y lo que en un primer momento es una experiencia deja de ser la segunda vez que lo hace. Podemos viajar un par de veces y que la novedad del viaje nos entusiasme y nos excite, pero la tercera vez, a la cuarta, a la quinta, ya dejará de ser tan excitante. Creo que más que un cúmulo de experiencias, la felicidad, y aquí en realidad estamos para ser felices, es una trama de hechos cotidianos dignamente vividos. Creo que eso es la felicidad, mucho más que vivir experiencias. Entonces, en monóculo no vendemos experiencias. ¿Vendéis libros? Vendemos libros y con una pretensión, además, muy humilde. Hay muchos que dicen, liberar una guerra cultural, nosotros no queremos liberar una guerra cultural, sino conseguir que alguien, una persona, con una persona vasta, transite, pues... ¿Cómo decirlo? Viva mejor en este Valle de Lágrimas. Con eso nos basta. Que su tránsito por este Valle de Lágrimas sea un poco más agradable o un poco menos tortuoso. Tienes una visión tremenda de la vida. No, no. Ves esto como un Valle de Lágrimas. Tiene sus cosas de Edén y tiene sus cosas también de Valle de Lágrimas. Tanto el optimista como el pesimista pecan de insensibilidad. El optimista porque niega la existencia del mal y del dolor y del sufrimiento. Eso es el optimista. Y el pesimista porque niega la existencia de la belleza, del bien, de la verdad. Ambos pecan de insensibilidad. Y yo muchas veces, o sea, yo me propongo ser optimista porque creo que hay más verdad en el optimismo que en el pesimismo. Al final la realidad, en tanto que creada por Dios, tiene que ser buena porque Dios solo puede, al ser en la suma verdad, el sumo bien y la suma belleza, solo puede engendrar verdad, belleza y bien. Pero esto es más un propósito intelectual que una realidad. Yo por lo que sea propendo al pesimismo. Me encantaría ser como nuestro amigo común Enrique García Maíquez, que ve la vida con una alegría envidiable. Pero yo tiendo a verlo todo más sombrío. Por lo que has dicho antes de las experiencias y tu rechazo a las experiencias sin tasa, deduzco que eres bastante partidario de la zona de confort. Sabes que hay mucha, tiene muy mala prensa la zona de confort. Sal de tu zona de confort. Y en la zona de confort tampoco se está tan mal, ¿no? No, no se está tan mal. Y la pregunta que formularía un filósofo, yo no lo soy, yo desgraciadamente soy periodista, es salir, pero ¿hacia dónde? Bueno, porque salir de la zona de confort en sí no es ni bueno ni malo. Si uno sale, pues, qué sé yo, para irse a evangelizar un continente pagano, pues bien, está bien salir de la zona de confort. Si sale para comerse el mundo en una Big Four, pues quizá no esté tan bien. Salir de la zona de confort, ¿hacia dónde? Porque salir de la zona de confort en sí es como, qué sé yo, salir de casa. En las Big Four se trabaja, y se trabaja mucho. ¿Es bueno trabajar mucho? O te lo pregunto de otra manera. ¿Es bueno trabajar todo el tiempo o únicamente trabajar? No, no, y yo creo que ese es un problema del mundo contemporáneo. ¿Qué ha invertido las jerarquías? Antes, eso lo cuenta Joseph Pieper en un libro muy interesante, que es El ocio y la vida intelectual. El trabajo servía al ocio. El ocio no entendido como un cúmulo de experiencias, sino como la vida contemplativa o la vida familiar o lo que sea. Hoy se han invertido las jerarquías. Es el ocio el que parece servir al trabajo. Cuando nos vamos de vacaciones, decimos que desconectamos y que recuperamos energías para encarar de nuevo el tráfago cotidiano y el tráfago de la vida laboral y todo eso. No, no. Tú estás trabajando durante 11 meses para poder irte de vacaciones, no al revés. Y sin embargo, todos asumimos que es al revés, que uno descansa para poder trabajar. Y no es así. Uno trabaja para poder descansar después. Trabaja para poder echarse una siesta. Trabaja para poder leer. Trabaja para poder dedicarse a su familia. Esa es la sana jerarquía de las cosas y nosotros la hemos invertido. Cuando hay alguien que me dice que se pasa 12 horas en la torre, porque se refieren a ella como la torre, me echo las manos a la cabeza. Pero la de cosas que se están perdiendo, no ven los atardeceres. Bueno, desde la torre probablemente se vean muy bien los atardeceres de Madrid. Sí, pero claro, como tienen su mirada fija en la luz blanquecina y cadavérica de las pantallas, pues no reparan en el atardecer. Bueno, entonces, sí, yo creo que hay que recuperar la recta jerarquía de las cosas y decir muy alto, además, que el trabajo sirve al ocio y no al revés. Paco Santas, Giux, columnista de ABC y autor de Monóculo, tiene una frase, hablando de la batalla cultural a la que te referías antes, tiene una frase que dice que la batalla cultural suena a programa de la 2. Sí, es verdad, no lo había pensado. Paco Santas tiene una destreza, una destreza admirable para las imágenes. No lo había pensado. A mí me dan mucha pereza los guerreros culturales, porque... Porque ni son guerreros ni culturales, ¿o qué? Porque no suelen encarnar lo que predican. Y yo creo que, incluso el discurso más bello, si uno no lo vive, degenera en estridente. Ese es mi problema en general con los guerreros culturales. En vez de librar tanto la guerra cultural, no desenvaines el móvil cuando te detienes ante un paso de cebra. Yo creo que eso contribuiría a hacer un mundo mejor, mucho más que una sucesión de tuits o un artículo así bélico. Has citado antes a Chesterton. Sí. ¿Se tiene que formular un nuevo mandamiento que sea, no tomarás el nombre de Chesterton en vano? ¿Todas las frases que se atribuyen a Chesterton las dijo Chesterton? No lo sé. Es que Chesterton escribió muchísimo y yo no sabría decir si las que se ven en internet son de Chesterton o no lo son. Sí sé decir, por la frase en sí, que hay muchas de San Agustín que no son de San Agustín. Pero de Chesterton, y San Agustín también escribe mucho, pero de Chesterton no lo sé. Yo cuando alguien cita a Chesterton, aunque sea un liberal o un comunista o lo que sea, Chesterton no era ni liberal ni comunista, era católico, era católico incluso antes de bautizarse, incluso antes de convertirse, era un católico de espíritu aunque no tuviese acceso a los sacramentos, en lugar de echarme las, poner el grito en el cielo me alegro, porque bueno, podría ser mucho peor, podría ser liberal y comunista o liberal o comunista y no leer a Chesterton. Entonces yo cuando alguien habla de Chesterton, cuando alguien ha leído a Chesterton, en lugar de fruncir el ceño y preguntarme si es un chestertoniano puro y duro, lo que hago es alegrarme, porque leer a Chesterton en sí creo que merece bastante la pena. Pablo Echenique de Podemos cito a Chesterton. No fue Rejón. Pues ahora no me acuerdo, yo creo que fue Echenique, también pudo ser Rejón, en cualquier caso, quien lo citara, sí que recuerdo que hubo una reacción contraria, como diciendo a Chesterton, tú no lo citas. Y lo decían los liberales. Sí, muchos liberales se quejaron, o sea, toma el nombre de Chesterton en vano, si lo toma Echenique y lo tomas tú también, que intentas arrimar a la escuela de tu sardina y presentas a Chesterton como un liberal cuando Chesterton echaba pestes del sistema capitalista y del modo liberal de organizar la economía. Pues yo lo celebré, digo, joder, pues qué bien, igual alguien llega a Chesterton solo por haber escuchado a Echenique y a Rejón pronunciar su nombre en la tribuna de oradores del Congreso. Pues bien, oye, y si llega Chesterton por ese motivo y Chesterton es capaz de cautivarle y Chesterton le hace, transforma su modo de mirar las cosas. Entonces, me parece bien, ¿por qué poner el grito en el cielo? Si de algún modo, quizá indirectamente, quizá involuntariamente está ayudando a alguien, está descubriéndole a alguien un gigante literario. No, se celebra y ya está, y se brinda por el político en cuestión. ¿A quién nos conduce Chesterton, a Dios? Lo primero que hace Chesterton es reconciliarnos con la realidad. No nos conduce directamente a Dios, creo, según lo veo yo. Lo que hace Chesterton es mostrarnos la belleza de la realidad. Decirnos que la realidad es milagrosa. En el capítulo final de su autobiografía dice que lo maravilloso de la niñez es que todo en ella parece una maravilla. Y eso es un poco, creo que eso sintetiza bien la filosofía chestertoniana. La realidad es buena, por tanto, merece nuestro asombro y nuestra admiración. Y eso, de algún modo, vuelve nuestra mirada hacia Dios. Si la realidad es bella y buena, y en nosotros surge el impulso de agradecerse a alguien, ¿a quién se le agradecemos? A Dios, pero yo creo que lo que hace Chesterton antes de acercarnos a Dios es reconciliarnos con la realidad. En lugar de, o sea, hace que miremos la realidad no cínicamente o suspicazmente como hace el hombre contemporáneo, yo incluido de nuevo entre hombre contemporáneo, cuando hablo de hombre contemporáneo no me excluyo a mí mismo, porque soy un hombre contemporáneo, sino con inocencia y pureza. Eso es lo que hace Chesterton en primer lugar. Y luego Dios viene como añadidura. Si Chesterton era un periodista católico o un católico periodista me importa relativamente. Me interesa más si Julio Llorente es un periodista católico o un católico que es periodista. Yo creo que es un católico que es periodista, claro. Lo fundamental es la fe y el encuentro personal con Cristo, lo de periodista, como antes hemos dicho. A tu pesar, ¿no? Exacto. A mi pesar, y aunque no fuese a mi pesar, sería accesorio. Bueno, el trabajo está al servicio de cosas más grandes que él, y por supuesto está al servicio de Dios, no hay nada más grande que Dios. Y lo principal en mi vida es el encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos. Ya está. Todo lo demás viene por añadidura. Y de hecho, mi forma de escribir o mi forma de ejercer el oficio, a ver, yo estoy un poco alejado de las redacciones y de la actualidad, pero mi forma de ser periodista, soy el periodista que soy porque soy católico. Y sería un sinsentido desligar mi condición de católico de mi condición de periodista. Si el encuentro personal con Cristo es real, tiene que afectar a todas las demás dimensiones de la vida de uno. Si no, no es ni un encuentro ni es nada. Eres un periodista que está lejos de las redacciones en su día a día, haces bien, sigue por ahí. De vez en cuando vienes a este plató de televisión, no a tener esta entrevista, sino a opinar sobre la actualidad. ¿Te cuesta estar pendiente de la actualidad? Muchísimo, muchísimo. Y creo que compartes cruz conmigo. Bueno, la realidad es el mundo en el que vivimos de alguna manera. Hay que estar informado. Claro, pero es que una de las cosas que yo le reprocho a la profesión periodística en general es que está atenta según qué cosas. Que no está atento a lo bueno, que solo está atento a lo malo. Es que también es realidad el almendro en flor y también es realidad... Eso informativamente no interesa a nadie, Julio. Ya sé que no interesa a nadie, pero dice Chesterton, por retomar a Chesterton, que el problema de la profesión periodística es que está pendiente de las excepciones y no de las normas. Dice que habla de un tren que descarrila, pero no de todos los trenes que llegan a su destino. Y luego está también lo del perro que muerde al dueño, pero no se dice nada de los dueños que pasan a los perros. Pero es que eso informativamente no tiene ningún interés, Julio. Pero lo tendría si los periodistas hablasen de ello, creo yo. Es como... Estoy convencido de que no. Lo del huevo y la gallina. Dije, es que claro, a la gente le interesa Sálvame y por eso, si ofreciésemos contenido más cultural u otro tipo de contenido, la gente no lo vería. O sea, emitimos Sálvame porque es lo que le gusta a la gente, pero ¿eso es así o a la gente le gusta Sálvame porque lo que se ofrece es Sálvame? No sé si es antes el huevo o la gallina. Lo que sé es que en la profesión periodística hay algo de miopía o de ceguera, incluso de ceguera. Porque presta atención a lo escabroso, a lo excepcional, cuando lo excepcional es malo. Y creo que ahí hay una perversión en la forma de mirar la realidad. Que en realidad lo más prodigioso es la norma, la cotidianidad. Como diría Chesterton, lo más extraordinario es lo ordinario. ¿Hablas con mucha distancia de los liberales? Sí. Cuando tú fuiste un niño, hablabas antes de tu exceso de peso tan comentado en esa familia de gacelas y atletas que son los Llorente. Pero cuando tú eras un niño regordete, eras un liberal y eras un liberal de Federico. Joder, sí, sí, sí. Hay un vídeo tú y yo circulando por YouTube que la gente probablemente no sepa que eres tú. Pero el niño que escuchaba a Federico por las mañanas, que leía la gaceta, que veía al gato al agua en Intereconomía. ¿Qué fue de ese niño? Bueno, que cambió por lo que sea, por lecturas, por sus amigos en la universidad, por lo que sea. Pero bueno, tampoco, o sea, me arrepiento de ser liberal, sí, me arrepiento de ser liberal. Tengo un problema con esas personas que no se arrepienten de nada de su pasado. Creo que uno tiene que arrepentirse de muchas cosas y que es un síntoma de salud moral hacerlo. Pero bueno, quizás si yo no hubiese escuchado a Federico entonces, si no hubiese visto el gato al agua, pues hoy no estaría aquí sentado contigo o no habría firmado todos los artículos que he firmado, que ya son más de 200 y no sé muy bien cómo, porque sigo dudando de mi capacidad y tengo casi siempre síndrome del impostor, casi siempre que termino de escribir algo. Pues si no hubiese sido así, si no hubiese escuchado a Federico, pues quizás no sería quien soy ahora. Y sin caer en la autocomplacencia, estoy contento con cómo soy ahora, con cómo es ahora Julio Llorente. ¿Y liberalismo es pecado? No sé si es pecado, porque al final es una ideología, pero creo que es difícil compaginar liberalismo y catolicismo. Pues porque, como es difícil compaginar catolicismo y comunismo, que al final, quien es católico necesita una ideología. Porque su encuentro personal con Cristo, su fe, permea en todos los aspectos de su vida, en todas las dimensiones de su vida. Pues su manera de escribir, su forma de ver la política, su forma de hacer política, su forma de hablar en público. Esto no quiere decir que haya una única manera. Pero que no hace falta una ideología para el católico. ¿Por qué eso? Porque su forma de ver la realidad, de relacionarse con la realidad, de estar en la realidad, es distinto. Y no hace falta algo mundano como una ideología para él. Parece que el catolicismo también admite muchos matices y casi de tipo político. Y lo hemos visto en los dos últimos papados, Benedicto y Francisco. Y es curioso porque parece que la polarización ha llegado hasta ahí. ¿Se puede ser de Benedicto y se puede ser de Francisco? Yo lo soy. ¿O hay que ser de Benedicto y de Francisco si se es católico? Yo creo que sí, sin caer en el fanatismo, en la papolatría, teniendo muy en cuenta que el Papa es un humano. No un humano como otro cualquiera, pero sí un ser humano, con sus limitaciones, con sus errores también. El Papa comete errores, pero yo creo que se puede ser de ambos sin problemas. Y de hecho, hay ocasiones en las que se exacerban las diferencias. Se dice, no, es que el Papa Francisco es un comunista. Yo, mire usted, el Papa Francisco dice sobre economía lo mismo que han dicho todos sus predecesores. Lo que pasa es que algunos querrían que el Papa fuese capitalista y un entusiasta. El Papa Juan Pablo II, del que se apropian muchas veces los liberales, también criticaba el capitalismo. El Papa Francisco quizá enfatice más. Quizá lo haga más elocuentemente. Pero la crítica, en el fondo, es la misma. Sí creo que se puede ser de Benedicto XVI y del Papa Francisco al tiempo. Creo que se puede ser más de Benedicto XVI o más del Papa Francisco y que no hay ningún problema. Y que en la Iglesia, a pesar de lo que he dicho antes, de que el encuentro personal con Cristo, al final permea en todas las dimensiones de la vida de uno, también admite muchos carismas. Y que no se manifiesta igual una persona sentimental que una persona más racional. Y que sí, sí creo que se puede ser de ambos. Lo que creo, y en eso supongo que muchos católicos no estarán de acuerdo, es que no se puede ser católico y profesar al tiempo una ideología. Por lo que decía Cristo, no se puede servir a dos señores. ¿Y se puede ser del Real Madrid y del Atleti? O mejor, ¿se puede haber sido del Real Madrid y luego del Atleti? Sí, yo lo soy. Tú lo has sido. ¿Has sido? Ha sido y soy del Atlético de Madrid. Por una cuestión puramente familiar. Porque mi primo Marcos, que jugó en el Real Madrid, ahora juega en el Atlético. La jerarquía de las cosas. Hay que tener en cuenta que la familia, y sabes reconocerlo, que la familia es mucho más importante que el fútbol, a pesar de que el fútbol quizás sea la más importante de las cosas menos importantes. El tema es que cuando Marcos deje jugar en el Atleti, yo creo que me quedaré del Atleti. Porque creo que la vida tiene más que ver con ser del Atlético de Madrid que con ser del Real Madrid.